De lunes a domingo voy todo viciado La antorcha prendida a luz por todos los lados Picando y picando y yo no te he encontrado Las manecillas giran ya y todo y sonando Bajándome la vida y no voy ni armado Bebiéndome la leche a sobos y a tragos Decí así de frente que tremendo impacto Pa' picarte un poquito dime si hay que ser minero Romper el pico en el hierro no importa el creeper que venga Pa' que sepas que te quiero como un buen minero Me juego la vida por ti Si hay que ser minero romper el pico en el hierro No importa el creeper que venga pa' que sepas que te quiero como un buen minero Me juego la vida por ti